Sería un espacio que engrandece el proyecto ya que se podrán realizar conciertos, presentaciones y que mejora aún más la propuesta inicial del Centro de Interpretación o Museo Paco Belucía. Hoy se ha presentado el proyecto para que se pueda financiar con fondos europeos a través de la ITI, Iniciativa Territorial Integrada, un proyecto que cuenta además con el visto bueno de la familia del malogrado guitarrista. Una oportunidad de engrandecer su figura pero también de generar riqueza, empleo y atraer el turismo. El Ayuntamiento en este objetivo cumple con todos los requisitos que exige la convocatoria, a partir de la cual la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía hará una selección de los proyectos que se han presentado. A partir de la fecha de publicación de los proyectos que se han emitido inicialmente, habrá un plazo de 10 días para presentar el anexo 2 con toda la documentación que queda reseñada en el primer anexo del proyecto que se ha elaborado y desde ese momento transcurrían cuatro meses hasta conocer la decisión definitiva sobre la aprobación por parte del organo instructor. Es decir, que antes del final de año vamos a tener ya conocimiento si la Junta de Andalucía apoya o no apoya la petición y el proyecto que presenta el Ayuntamiento de Algeciras en torno a un centro de interpretación o Museo Paco de Lucía. El proyecto tiene un coste de 1.200.000 euros y espera que salga adelante para mostrar al mundo el legado del ilustre algecineño Paco de Lucía, por lo que es necesario trabajar de forma consensuada.